La Semana Santa desde el punto de vista turístico de la Secretaría de Turismo tenemos contabilizado un promedio de personas, de visitantes diariamente en Mazatlán aproximadamente 120 mil visitantes todos los días alcanzando el punto más alto en el viernes Santo con 175 mil visitantes estas personas se estima que entre 44 mil y 50 mil fueron hospedados en distintos hoteles de destinos y el resto en condominios, departamentos y casas de habitación ya sea en renta por el periodo vacacional o bien casas particulares La votación en Mazatlán se reportó de jueves a domingo en un 100% y se estima un promedio del 95% de ocupación todas las semanas La grama económica estimada para Mazatlán es de 710 millones de pesos con un gasto promedio de turistas con pernoca en hoteles turistas nacionales de 2.850 pesos diarios y en el caso de turistas turistas extranjeros un gasto promedio de 3.675 aclarando que como esta semana Santa cayó más temprano que en años anteriores y la temporada invernal se alargó convivieron con el turismo nacional y el turismo extranjero que esté proveniente de Estados Unidos y Canadá el gasto promedio general de cada visitante lo estimamos en 588 pesos eso es por visitantes incluyendo locales y gente que no son propiamente turistas que salen a las playas, a los centros recreativos, a los centros de diversión en todo el estado comentar también que tenemos un registro promedio entre el 21 y el 27 de marzo a nivel del estado de 228 mil personas diarias estos en todos los puntos de interés turísticos y recreativos del estado que son más de 290 desde playas, ríos, pueblos mágicos, centros ceremoniales, entre otros adicionalmente vale la pena comentar que el destino de Mabolato fue el segundo destino más visitado con Mabolato, lo que es Altarta y las playas alrededor con alrededor de 72 mil visitantes diarios siendo el punto más alto 90 mil visitantes otros puntos que destacan dentro de la Semana Santa son las glorias de la vista de Guasave con un total de 40 mil visitantes diarios en promedio a Omen, incluyendo el Maviri, la Vignaga y el Estreo de San Juan con alrededor de 28 mil visitantes diarios y los pueblos mágicos que reportan en el caso del Fuerte alrededor de 15 mil visitantes en promedio diario en Rosario con alrededor de 12 mil Cozalá con 5 mil visitantes diarios y Mocorito con 3 mil visitantes diarios quiero comentarles que la Secretaría de Turismo durante este periodo de Semana Santa estuvo activada en las tres oficinas la zona sur, la zona centro y la zona norte además con módulos de información en el módulo de Valentino donde trabajamos en coordinación con el módulo de Profeco, Protección Civil y Seguridad Pública así mismo el módulo de la Secretaría de Turismo realizamos tres jornadas de limpieza en playas una en Matatlán, una en Altata y otra en el Maviri previo al arranque de la Semana Santa así mismo durante el periodo vacacional se estuvieron mandando material fotográfico y de videos de todo el Estado a los distintos medios de comunicación y redes sociales para promover el destino finalmente como Secretario de Turismo quiero hacer un reconocimiento público a los más de 13 mil funcionarios públicos de las áreas de seguridad y protección civil y realidad y transporte que trabajaron en el operativo de vacaciones seguras 2016 ya que gracias a ello se pudieron llevar a cabo estas vacaciones de manera pacífica, ordenada y cuidada salvaguardando en todo momento la integridad física y la seguridad personal y patrimonial de los visitantes a los distintos centros de recreo prestando auxilio cuando era requerido y trabajando siempre en la prevención y protección cuando es requerido muchas gracias muy bien, le pasamos el uso de la voz al Secretario de Seguridad Pública ¿cuántas necesidades ayudas a que?